Gracias por acompañarnos en este gran programa de salud popular. Preside este evento el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. Presente la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Helena Morales Núñez. Nos acompaña la presidenta municipal de Jiménez, Coahuila, Claudia Maribel González Espinosa. Presente diputada local, Claudia Aldrete García. Nos acompaña el secretario de salud en el estado de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez. Nos acompaña diputada local y coordinadora de la Comisión de Salud, Edith Hernández Sillas. Se encuentra con nosotros jefe de jurisdicción número 2, Guillermo Herrera Telles. Presente el coordinador regional de Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en la región norte, Juan Ignacio Ruiz Siller. Presente beneficiaria de esta obra, Onésima Maldonado Barrón. Se encuentra con nosotros el señor Armando Reyes Gutiérrez, beneficiario. Se encuentra con nosotros médico pasante Gaterin García Alvarado, encargado del Centro de Salud de San Carlos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de los alcaldes de la región norte, también por acompañarnos. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Y por supuesto, a todos ustedes que el día de hoy están presentes en este gran programa de salud popular y presentación de la tarjeta de la salud. Para dar inicio a este evento, tenemos la bienvenida a cargo de Claudia Maribel González, expresidenta municipal de Jiménez, Coahuila de Zaragoza. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí presentes. Saludo con mucho afecto y le doy la más cordial bienvenida a nuestro gobernador Manolo Jiménez, nuestro amigo, bienvenido aquí a nuestro municipio. Gracias, gracias por visitarnos. A nuestra amiga Luz Helena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno, y con ella a todas las autoridades que nos acompañan en el presidio. A mis amigos alcaldes de la región, gracias. Gracias por acompañarme. A mis amigas presidentas honorarias del DIF, gracias por estar aquí con nosotros. A nuestros amigos exalcaldes que vi por aquí, algunos, gracias por acompañarnos. A mis compañeros de la administración municipal y estatal, amigos comisariados. Al plantel CECITEC San Carlos, gracias por acompañarnos. Y por supuesto, a mis amigas, enlaces de nosotros en las comunidades. Se nos hizo, amigas, está con nosotros el gobernador. La porra para nuestro gobernador. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Ra, ra, ra! A todos y todas ustedes, bienvenidos y muchas gracias. A lo largo de sus primeros 100 días de gobierno, ha dado muestra de qué están hechos los Jiménez. Como nosotros, aquí, señor gobernador, en nuestro municipio, nacimos echados adelante, igual que usted. Por eso, agradecemos que sea aquí en Jiménez donde se dé el arranque de este programa de tanto servicio y de tanto sentido humano para nuestros adultos mayores, así como para el resto de la población. Sabemos que la salud es un eje primordial en su gobierno y que siempre buscará para los coahuilenses políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. En ese sentido, le comento, señor gobernador, que aquí en el municipio implementamos un programa que se llama Médicos Cerca de Ti y tiene que ver con consultas médicas gratuitas y también en dicho programa está un terapeuta que atiende a diferentes personas con fisioterapias gratis hasta el domicilio. Contamos con tres centros de salud y con dos clínicas de seguro social. Y estoy segura que con este programa que hoy viene a iniciar, nos veremos beneficiados todos los Jiménez. Con esto, le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando hombro a hombro con su gobierno para beneficio de todos y de todas. Señor gobernador, en Jiménez estamos listos para seguir construyendo la grandeza de Coahuila y llevar a nuestro municipio al siguiente nivel a pasos de gigante. Si son tan amables, pueden tomar sus lugares, por favor. Escuchemos con atención el marco general por parte de Liu Taguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del estado de Coahuila. Alcaldes de la región norte y cinco manentiales, distinguidas autoridades que nos acompañan, amigas y amigos. Hoy es un día que marcará la historia del servicio de salud en Coahuila. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, arranca el gran programa de salud. Esto con la tarjeta de la salud popular, la cual atenderá a más de 100 mil coahuilenses vulnerables mayores de 70 años y personas con discapacidades como parálisis cerebral, corporal, ceguera o sordeda. Que estos pacientes carecen de seguridad social en otras instituciones de salud. Entre los beneficios que ofrecerá la tarjeta de salud popular, serán consultas generales y surtimiento de medicamentos con un cuadro especializado básico para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad o las dispilipidemias. Además, se podrá tener acceso a estudios de laboratorio desde el centro de salud, como biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, exámenes generales de orina, hemoglobina glucosilada o antígeno prostático. Estos beneficios podrán recibirse en todos los centros de salud, para lo que se arrancará con un plan integral de mejora y rehabilitación, que éste comprende con pintura exterior e interior, impermeabilización, mantenimiento general, instalación de internet y adquisición de equipo médico básico, como estetoscopios, baumanómetros, básculas o termómetros. Esto para ofrecer unas instalaciones dignas para la atención médica de los pacientes en los ejidos y en las colonias más alejadas. Con la instalación del Centro Estatal de Telemedicina, ubicado en Saltillo, se ofrecerán consultas de las especialidades troncales, como son ginecología, cirugía general, geriatría, medicina interna, psiquiatría, pediatría y psicología, con una conexión a todos los municipios a través de los 133 centros de salud en las localidades rurales y urbanas. Con estas estrategias, se atenderán oportunamente las enfermedades, aplicando la medicina preventiva desde los centros de salud que conforman el primer nivel de atención, evitando complicaciones que representan el alto costo y demanda para los hospitales generales. En estos hospitales, se arrancó recientemente la rehabilitación de la infraestructura, mantenimiento del equipo médico, como los rayos X, tomógrafos, máquinas de anestesias, monitores de signos vitales y lámparas de quirófano, así como mantenimiento de equipo electromecánico, como aires acondicionados, calentadores, plantas de luz. Esto permitirá ofrecer estudios de diagnóstico oportunos, como diagrafías, ultrasonidos, endoscopías, estudios de laboratorio, cirugías como colesistectomías, apendicectomías, hernioplastías y cirugías de catarata y tratamientos especializados con medicamentos de uso hospitalario. Amigas y amigos, con el gran programa de salud popular, damos respuesta a las demandas sociales de nuestra gente. Gobernador Manolo Jiménez Salinas y Ciudadanía Coagulense, Cuenten con el compromiso total de todos quienes integramos el sistema de salud del personal médico y de enfermería, que dará un rostro humano a cada una de las atenciones. Responderemos con seriedad ante este nuevo reto, que representa mejorar las condiciones de vida de nuestra población, en especial de quienes padecen de alguna discapacidad y de nuestros adultos mayores. Con el apoyo de todos, podemos asegurar que en materia de salud, vamos para adelante mejorando a pasos de gigante. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Si son tan amables, pueden tomar sus lugares, por favor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 atención se desarrolló este gran programa dentro del eje de salud popular el cual brindará a los coahuilenses servicios de salud integrales y con instalaciones dignas para una mejor atención y servicio a todos los pacientes el gran programa de salud popular es el resultado de uno de los principales compromisos de campaña del gobernador manolo jiménez salinas con las familias coahuilenses coahuila para adelante agradecemos su atención en estos momentos invitamos al presidium si son tan amables para ponerse de pie para hacer la entrega simbólica de las tarjetas de la salud a cargo de nuestro gobernador manolo jiménez salinas gobernador del estado de coahuila de estragosa las personas que nos acompañan en el público si son amables en permanecer en sus lugares para que los medios de comunicación puedan realizar su trabajo recibe esta tarjeta de salud miguel cedillo ávila beneficia beneficiario de la tarjeta de 70 y más de los europeos En ese momento recibe Armando Reyes Gutiérrez, es beneficiario de la tarjeta de discapacidad. Muchas felicidades para ambas personas en esta entrega de tarjetas de la salud. En ese momento, invitamos al presidium, si son tan amables en tomar sus lugares, por favor. Siguiendo con el evento, tenemos a continuación la intervención de Onésima Maldonado Barrón, beneficiaria de esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos ustedes. Voy a leer esto que me tocó a mi vida sin esperarlo. Y ahí discúlpenme si me equivoco porque ya no miro mucho las letras. Un saludo para todos y el gobernador. Gracias, señor. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan a este gran evento. Muchos de nosotros en los últimos años hemos tenido la desgracia de tener familiares enfermos y que necesitan una atención médica profesional. Y desgraciadamente por muchas razones no hemos podido tener acceso en medicina y atención médica. Lo que en muchos casos ha agravado la salud de las personas. Cuando usted en campaña mencionó que pondría en marcha una tarjeta con la que se ayudaría la gente para que tuviera atención médica, medicina, hasta estudios de laboratorio. Nos dio mucho gusto más cuando conocemos que usted sí... Que usted sí cumple aquí, está ahora cumpliendo con su palabra, muchas gracias. Gracias. Nombre de todas las familias que no tienen acceso en servicio de salud en forma regular. Gobernador, gobernador, con usted, con esta tarjeta de salud que el día de hoy usted va a poner en marcha, tenga por seguro que nos va a ayudar. Muchísimo a todas las familias que desgraciadamente están pasando por un tema de salud en sus hogares y que por sus recursos económicos es difícil enfrentarlo. Lo queremos, queremos pedir muy respetuamente que continúe así, trabajando por lo que más necesitamos y en contacto con la gente, conociendo nuestras necesidades. Gobernador Manolo, no se olvide de la gente de Jiménez y gracias pronto que será bien recibido el retiro de agradecimiento por estas ocasiones que hace. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, señora Onésima Maldonado Barrón, beneficiaria de este programa. Escuchemos con atención el mensaje a cargo de Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza. ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con toda nuestra gente de este gran municipio de Coahuila, de mi municipio tocayo, Jiménez. Buenas tardes. Gobernadores. Hace como dos años, aproximadamente, tuvimos una comida abajo de unos árboles aquí muy bonitos y ahí estuvimos platicando, Y luego nos fuimos por ahí, ¿verdad? Y ahí estuvimos platicando con gente aquí de Jiménez, y ahí rebotábamos algunos proyectos, algunas ideas. Y luego, durante la campaña, se fueron cristalizando, se fueron pues haciendo más claras. Y en campaña hicimos el compromiso de trabajar con mucha fuerza y con mucha energía aquí por Jiménez. ¿No saben desde hace cuántos días estoy esperando este momento? Porque el programa que estamos anunciando hoy aquí en mi municipio, Tocayo, es el programa más grande y al que le hemos invertido más dinero en estos primeros 100 días de gobierno. De ese tamaño es nuestro compromiso con Jiménez. Y es que si bien es un programa para todo el Estado, decidimos detonarlo en este municipio y en esta comunidad. Porque aquí se detona y de aquí se arranca para todo Coahuila. Así hemos venido trabajando en estos primeros 100 días, donde prácticamente el día de mañana terminamos de visitar los 38 municipios de Coahuila. Y no solamente visitarlos, sino a los 38 municipios de Coahuila llegamos con algún programa, con alguna obra, con alguna acción importante. En algunos, como en el caso de Jiménez, llegamos con grandes programas como este. Este es el caso, por ejemplo, de Parras, donde anunciamos el gran programa de semilla para las comunidades rurales del Estado. Este es el caso de San Pedro, allá en la laguna, donde ahí arrancamos el gran programa de leche y de huevo. Este es el caso de Candela, el municipio de Candela, en la región centro del Estado, donde arrancamos el programa de construcción de cuarteles de nuestra policía estatal y así con varios. Bueno, hoy, aquí en Jiménez, Coahuila, aquí en la comunidad de San Carlos, venimos a presentar este gran proyecto de salud popular, que además es un compromiso que hicimos en campaña con ustedes, donde nuestros adultos mayores, donde nuestra gente con discapacidad, me decía, oye, Manolo, pues sí tenemos algunos programas estatales, algunos programas federales, que nos llega por ahí un apoyo, pero muchas de las veces esa lanita nos la gastamos en las medicinas, porque no hay. Ah, pues otra cosa. Y en otras cosas también. Nos la gastamos en los estudios, en los análisis, en el transporte. Por eso, se creó desde campaña, se tuvo esta idea de hacer un gran programa de salud popular para toda nuestra gente, pero enfocado principalmente para nuestros adultos mayores y nuestra gente con discapacidad. Entonces, a partir de hoy, arrancamos con la remodelación de 133 centros de salud. Este centro de salud lo vamos a dejar al puro centavo. ¿Verdad? Lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar al puro centavo en la parte de la infraestructura, en la parte del equipamiento, que haya suficiente personal, que haya medicinas, que tengan sus doctoras, sus doctores, sus enfermeras, sus enfermeros. Y así como con este, así lo vamos a ir haciendo en las 133 colonias, comunidades o ejidos donde hay un centro de salud. Y esto es bien importante porque es el primer lugar de atención a donde va nuestra gente. Le llaman de primer piso, primer nivel, siempre me equivoco, primer nivel donde vamos a poder dar una mejor atención, donde a lo mejor en estos centros de salud vamos a poder captar a mucha gente que al atenderlos bien, ya no van a necesitar ya los hospitales de segundo nivel o de tercer nivel. Y eso nos va a ayudar a despresurizar los hospitales generales de Coahuila y, por supuesto, también los hospitales federales que tienen que ver con el IMSS o con el Issste. Aquí también vamos a entregar esta tarjeta de la salud popular. Es una tarjeta, como ustedes ya lo vieron en el video, que a partir del mes de marzo se va a empezar a entregar a nuestros adultos mayores y nuestra gente con discapacidad, para que tengan acceso a medicamentos, consultas, análisis, operaciones y estudios completamente gratuitos para estos sectores vulnerables de la población. Aquí le quiero pedir al doctor Eliud, al jefe de la jurisdicción, a los jefes de las diferentes jurisdicciones aquí presentes, a todo el personal de salud del gobierno del Estado, les quiero pedir que atendamos al 100% este programa, que le demos un buen seguimiento, que no se nos olvide que en gran medida, bueno, yo llegué a ser gobernador por la gente, gracias al apoyo de la gente, pero que es bien importante el apoyo de todas y todos los que forman parte de nuestro equipo de salud del gobierno del Estado, es bien importante su colaboración total para que este proyecto pueda tener éxito y si tiene éxito este proyecto, pues a final de cuentas vamos a atender muy bien a toda nuestra gente en un tema tan importante que es la salud. Por eso, a nombre de todas las y los coahuilenses les pido que le entremos con todo este programa para que sea un programa exitoso y que podamos desde este programa atender la salud de miles de familias coahuilenses. Le quiero pedir también a todo el equipo que está organizando este proyecto dentro del despacho que nos peguemos al 100%, porque luego pues hay buenas intenciones, hay un buen plan, pero si no le damos seguimiento muy puntual, pues agarra para el monte. Entonces es bien importante darle un seguimiento muy puntual y aquí le pido a nuestras amigas diputadas, está, fíjense, vino Luz Helena Morales que es la presidenta del Congreso, la primera mujer presidenta del Congreso de Coahuila en 200 años. Está también Claudia que es la diputada de este distrito y está, gracias Claudia, y está Edith que es diputada de otro distrito, pero que es la presidenta de la Comisión de Salud. Entonces, y son mujeres bien trabajadoras y son mujeres que, sí, sí, la verdad que muy aplicadas. Entonces ahí les encargo también que me ayuden a vigilar el proceso de este gran programa para nuestra gente. También quiero pedirle aquí a nuestra alcaldesa, tenemos tres centros de salud aquí en Jiménez, en el municipio de Jiménez, entonces ahí también estar muy pegada. La verdad que tenemos una gran alcaldesa con la que hemos venido trabajando en equipo y le tenemos una buena noticia porque además de venir a presentar este gran programa de 270 millones aquí en Jiménez para todo Coahuila, además venimos a presentar obras de pavimento y obras sociales por la cantidad de 5 millones de pesos para el municipio y las comunidades de Jiménez. Y bueno, aquí están también las alcaldesas y los alcaldes que les agradezco. Prácticamente ya estuve en todos los municipios, mañana estoy en Nava, con Pili, ahí entregando obras de agua muy importantes y anunciando otras obras más. Pero bueno, hemos estado prácticamente en, ya nada más me falta, a Nava, Zaragoza, Nava e Hidalgo para cumplir los 38, entonces pues ya estuve con todos ustedes, ya les encargo los municipios y saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Y de igual manera saludo aquí a los dos diputados de Por el Rumbo, a Zenón y a Memo Ruiz, muchas gracias también por acompañarnos. A nuestros beneficiarios que nos acompañan aquí el día de hoy, les agradezco. Doña One, muchas gracias por sus palabras. Con usted saludo a lo más importante que tiene el municipio de Jiménez, a nuestra gente, muchas gracias a toda la gente del municipio. Saludo también de manera muy importante a todo el equipo de Mejora Coahuila que nos permite llegar a todos los rincones del Estado con diferentes programas. Y bueno, así como andamos con obras sociales, con grandes obras como la rehabilitación de la autopista Premier, que la utiliza mucha gente de la región Carbonífera, Cinco Manantiales y la región norte de nuestro Estado. Así como andamos con este gran proyecto de salud popular, también estamos trabajando con otros proyectos importantes, como lo es el tema de la seguridad. En seguridad seguimos avanzando, seguimos fortaleciendo nuestro modelo. La semana pasada estuvimos en la laguna entregando 150 patrullas y vehículos tácticos. Como lo comenté, estuvimos en Candela hace dos semanas arrancando la construcción de siete cuarteles de la policía estatal. Hace dos semanas estuvimos en Ramos Arispe arrancando la construcción de los arcos viales de seguridad para las carreteras de Coahuila. Hay una gran coordinación con las alcaldesas, con los alcaldes en el tema de seguridad. Hay una gran coordinación con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional. Hace un mes y medio se incorporó a las tareas de seguridad en Coahuila, la Marina Armada de México también. Y de esa manera seguimos blindando nuestro Estado para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Aquí el trabajo de Maribel es muy importante. Que por cierto también te voy a mandar patrullas, que tú me platicaste de las patrullas. Luego, luego me siento al lado y fíjate qué bueno que me… No, si tiene una alcaldesa bien viva. Me sentí al lado y la verdad pues vengo ahorita de Matamoros. Hoy cumplió años, 98 años Matamoros, Coahuila. Ayer estuve en Saltillo, luego estuve en Torreón. Anunciamos la perforación de 10 pozos allá. Y luego Matamoros, hoy en la mañana, cumplió 98 años y anunciamos una inversión importante. Entonces, pues yo me dejé venir revolucionado. Y pues yo traía el programa de salud popular, ¿verdad? Dije, pues programa y eso. Entonces, la verdad que se me había ido la onda. Entonces me dijo aquí Maribel, oye gobernador. Y la parte del programita este de 270 millones de pesos. Entonces, ¿hay algo más para Jiménez? Le digo, ¿sabes qué Maribel? Si hay algo más. Déjame pregunto, porque en todos los municipios, además de anunciar proyectos grandes, cuando toca, anunciamos programas para el municipio en lo particular. Y ahorita me dice, oye, ¿y patrullas no traerás también? Y yo, pues también te mando unas patrullas aquí para Jiménez. Bueno, es muy importante el trabajo de las alcaldesas y alcaldes en el tema de seguridad. Si bien es, digamos, la parte de la cadena de seguridad que ve más la proximidad, la prevención, pero está inmersa en ese tema, es la parte por donde si las alcaldesas y alcaldes no le entran al tema de seguridad, están en sintonía con el Estado y con las fuerzas federales, por ahí se nos mete la delincuencia, por ahí encuentra el hueco y por ahí entra la delincuencia organizada. Por eso yo quiero aprovechar para agradecerle a las alcaldesas y alcaldes aquí presentes, de los diferentes municipios, está Villa Unión, está Guerrero, está Morelos, está Nava, está Allende, está Piedras Negras y está Cuña. Les quiero agradecer porque se han metido con todo al tema de seguridad y eso nos ayuda a blindar nuestros municipios. Y aquí en el caso de Jiménez, pues también con Maribel, este municipio va para adelante a pasos de gigante. Muchas gracias a todos ustedes. Finalmente, también saludo a las presidentas de los DIF municipales, muchas gracias, y al presidente Odal de aquí de Jiménez, al presidente y a las presidentas de los DIF municipales. Un fuerte aplauso a las esposas de los alcaldes, por favor. Y bueno, para finalizar, les agradezco por recibirme aquí en mi municipio de Tocayo, siempre es un gusto estar aquí. Nos vemos en un par de meses para que este proyecto vaya hacia adelante y se mejore este centro de salud. Y los otros dos que tenemos aquí en Jiménez y los otros 130 de todo el Estado. Obviamente es un proyecto que va a llevar su tiempo, pero bueno, ya vamos encaminados. Y quiero decirles que a mí no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca, porque soy gobernador y para qué soy gobernador. Yo soy gobernador gracias a ustedes, gracias a la gente de las colonias, de los barrios, de los ejidos. Y soy gobernador para mejorar la calidad de vida de ustedes y de sus familias. Que todo lo que hagamos los que andamos aquí, a final de cuentas, se traduzca en que ustedes y sus familias vivan mejor. En que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, allá que están atrás, un fuerte aplauso para los jóvenes. Para que ellos tengan un mejor presente y futuro. Que vivan en un municipio, en una región y en un estado donde hay oportunidades. Y eso es lo que tenemos que ir generando entre todas y todos, oportunidades. Para nuestra gente. Y es muy importante que sigamos trabajando unidos. Aquí puede haber muchas diferencias. De entrada, unos son de un municipio, otros son de otro. Unos son de una comunidad, otros son de otra. Unos pueden practicar una religión, otros pueden practicar otra. Y eso se respeta. Pero hay un punto de encuentro entre todas y todos los que estamos aquí. Y ese punto de encuentro se llama Coahuila. Que le vaya bien a nuestra tierra. Que le vaya bien a nuestra gente. Por eso, yo les pido que sigamos juntos, que sigamos unidos. Y que vayamos para adelante como la gran familia que somos de coahuilenses. Para seguir construyendo a pasos de gigante la grandeza de Coahuila. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos su mensaje, gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por estar en el gran programa de salud popular y presentación de la tarjeta de salud. Gracias a los medios de comunicación. Y por supuesto, gracias a los alcaldes de la región norte que nos acompañaron. Gracias a todos ustedes que tengan.